Siete de la noche con tres minutos tiempo del centro de México. Sea usted bienvenido a una nueva emisión más de Noticéis de hoy jueves, primero ya de diciembre. Noticéis de hoy jueves, primero ya de diciembre. Bienvenidos a una emisión más de Noticéis, transmitiendo completamente en vivo hoy jueves, primero de diciembre. Le saluda con el gusto de siempre José Carlos Mendoza. Y durante los próximos minutos le estaré dando a conocer la información más importante acontecida en Hidalgo y por supuesto en nuestra localidad. Ponemos a su disposición los teléfonos que tenemos en el estudio de TV Cable Hidalguense, ciento cuarenta y cinco ochenta y seis veintitrés. Y también contamos con un mensajero de texto vía WhatsApp, siete siete uno trescientos uno noventa setenta y nueve. Nuestras redes sociales, Facebook, TV Cable Hidalguense, canal seis, danos like. En Twitter nos encuentras como arroba TV guión bajo Hidalguense. Y nuestro canal de YouTube, TV Cable Hidalguense, donde usted podrá disfrutar de nueva cuenta, toda la programación que ofrece para usted, TV Cable Hidalguense. Y de esta manera, comenzamos con la información. Ayer por la tarde, durante la instalación y la sesión del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, aquí en Mineral de la Reforma, conocida como Copladem, un sujeto increpó al alcalde Raúl Camacho Baños. Incluso le dio un golpe en la cara. Esto, obviamente, produjo un conato de bronca entre este sujeto proveniente de la Colonia 11 de Julio y diversos policías municipales. Es por ello que hoy por la tarde, durante una conferencia de prensa, el secretario general municipal, Pedro Celestino Pérez Flores, fijó la postura del Ayuntamiento Municipal en torno a estos lamentables hechos. Con relación al lamentable hecho del día de ayer, en donde una persona intentó agredir físicamente al presidente municipal constitucional, señor Raúl Camacho Baños, este gobierno municipal, por mi conducto, expresa su más enérgico rechazo a este tipo de conductas y reprueba enfáticamente cualquier manifestación de violencia en la interacción ciudadano-autoridad. Informo a la población de Mineral de la Reforma, a través de ustedes, señoras y señores comunicadores, que como consecuencia de estos lamentables acontecimientos, una persona resultó con lesiones y la persona del alcalde fue intocada. Esperamos que este vecino nuestro recupere plenamente su salud muy pronto. No omito comentarles que ya se inició, ante la autoridad competente, la denuncia correspondiente y que se ha abierto una carpeta de investigación. Reiteramos a toda la población y a ustedes que como ciudadanos que integramos el gobierno municipal tenemos un serio compromiso de apegarnos al Estado de Derecho y que siempre seremos los primeros en observarlo y obligadamente hacer cumplir sin excusa alguna haciendo honor a la palabra empeñada desde el primer instante de este gobierno municipal. Creemos en el diálogo y lo habremos de privilegiar a cualquier otra forma de arreglo de la convivencia social. Ahí la postura del secretario general municipal Pedro Celestino Pérez Flores durante estos lamentables hechos que tuvieron lugar ayer aquí en Pachuquilla. Siete de la noche con ocho minutos. Recordarán ustedes que hace algunos días el titular de la Secretaría de la Tesorería del Ayuntamiento de Pachuca en una conferencia de prensa había dado a conocer que las cifras que en cuanto a los recursos que había dejado Eleazar García no correspondían con la realidad. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de platicar con la ex tesorera precisamente del Ayuntamiento de Pachuca durante la administración de Eleazar García y hoy regidora del Partido Revolucionario Institucional Liliana Verdeneri. Ella evidentemente se defendió en torno a estas declaraciones realizadas por el tesorero municipal de la administración de Yolanda Tellería. Tenemos deudos en la mesa del Tribunal de los Trabajadores en donde también tenemos, por ejemplo, de los policías que fueron retenidos en el 2009 y hoy están pidiendo la reincorporación y la liquidación y de cada uno de ellos estamos hablando de más de un millón de pesos. Hasta ahorita tenemos, creo que son ocho los que estamos en juicio en donde ya estamos llegando con algunos en acuerdos para poder reducir un poco esas liquidaciones tan gravosas pero pues de estas nos pueden salir más entonces no podemos decir al día de hoy que pues ya estamos cerrados. Sí es preocupante porque estos deudos vamos a tener que dar unas indemnizaciones de más de 400 mil pesos ya consensado con el trabajador de cada uno. Son cuatro los que tendremos que empezar a pagar en el mes de enero ya con sentencia del juez. Entonces, pues son cosas que nos sacan de una nivelación del presupuesto que eso no lo tenemos contemplado. ¿Pero qué sucedió con ustedes? Pues porque no hicimos las cosas bien. O sea, el municipio no hizo el procedimiento bien entonces no los dieron de baja y pues estos siguieron estando en la nómina del ayuntamiento. No, como yo le digo tenemos que estar buscando apoyos extraordinarios y buscando, nosotros por ejemplo en la Secretaría de Desarrollo Económico estamos buscando apoyos hasta nivel mundial que bajemos fondos del Banco Interamericano de Desarrollo para poder traer esos fondos y podamos nosotros trabajar en nuestros programas que queremos. La ciudadanía necesita muchas cosas y con lo que tenemos no. Pero también estamos haciendo el trabajo de poder recabar más en base, por ejemplo, de estar invitando a que vengan y paguen su predial y que esto va a ser beneficio para los ciudadanos. Vamos a estar muy, muy en claro de cómo, como si fuera el presupuesto participativo de que si en una colonia están pagando bien el impuesto predial pues sea retribuido en obra en esa colonia y los ciudadanos sepan que sus impuestos están siendo bien aplicados. Y la transparencia también que cuenta mucho, ¿no? Que la ciudadanía vea que el peso que entra al ayuntamiento está aplicado bien y a beneficio de los pachuqueños. Estas declaraciones corresponden a la presidenta municipal de Pachuca Yolanda Tellería en torno a la conformación del presupuesto de egresos 2017. Ella menciona que, bueno, en esos momentos se encuentran ocho policías que fueron detenidos allá en el lejano año 2009 y que fueron internados en el Centro Federal de Redaptación Social de Villaldama, allá en Veracruz, acusados presuntamente de nexos con el crimen organizado particularmente con la organización delictiva de los Zetas. Estos sujetos, bueno, se les comprobó que no eran culpables, salieron libres y hoy reclaman una indemnización superior al millón de pesos porque estos oficiales no fueron despedidos y tenían que correr los sueldos que quincena a quincena no se les pagaron. Ellos simplemente están haciendo valer su derecho. Ahora sí, veamos la declaración de la tesorera, ex tesorera municipal de la administración de Leazar García, Liliana Verdeneri, en relación a las declaraciones que en su momento realizó el tesorero municipal de la administración de Yolanda Tellería. Mire, primero que nada es muy importante aclarar que en este momento mi función es como regidora. Yo no estoy aquí representando a la administración anterior, estoy aquí representando el voto a mi partido revolucionario institucional, por lo tanto es mi deber y mi obligación pedir cuentas de todo lo que suceda igual que cualquiera de mis compañeros en esta administración. Yo desgraciadamente renuncié antes de que se llevara el proceso de entrega-recepción, sin embargo existen documentos que son públicos y que son de escrutinio de la ciudadanía en los cuales se puede verificar la información que yo he dado a conocer. Los tengo aquí y con mucho gusto se los doy a conocer. Efectivamente en un principio se dijo que se habían dejado arcas vacías, inclusive una compañía regidora usó la tribuna para decir que se tenía que incrementar el predial dado que se habían dejado arcas vacías, sin embargo en esa conferencia de prensa el tesorero corrige y afirma que recibió 109 millones de pesos, sin embargo omite mencionar que también se entregaron recursos por recibir por casi 140 millones de pesos. Estos recursos por recibir están en un formato en el acta de entrega-recepción en donde el personal tanto de la administración saliente como el de la administración entrante firma de conformidad. Estos formatos fueron revisados en su momento por la auditoría superior del estado de Hidalgo y la administración en caso de tener alguna inconformidad sobre las cifras o sobre lo que realmente estaba reflejado en cuentas tenía la oportunidad de informarlo ante la auditoría superior cosa que hasta el momento yo no tengo conocimiento que haya sucedido. El presupuesto por ejercer que con mucho gusto yo les puedo obsequiar una copia porque es un documento público que estuvo publicado en el periódico oficial del estado aquí lo tengo es en un inicio era por 580 millones de pesos alrededor posteriormente hubo una modificación a 868 millones de pesos lo que tiene por ejercer a partir de septiembre este ayuntamiento es de 288 millones de pesos este es un documento público que se me hace muy raro que el tesorero lo desconozca en este documento también se etiquetan algunos recursos para guinaldos que también está con mucho gusto se los comparto y este documento significa que de esos 288 millones por ejercer existe en cuentas bancarias entregada entregadas en su momento 109 millones en el último informe que el tesorero nos hizo favor de hacer llegar ante la comisión de hacienda que fue al 31 de octubre nos señaló que actualmente bueno que en el mes de octubre tenía 123 millones habría que pedirle la información actual al último día de noviembre al corte además de eso estos estos 249 millones no contemplan todo lo que es la recaudación que por ejemplo la recaudación del impuesto predial que se dio en el buen fin y todos los recursos que la presidenta gestione extraordinarios a los que dejó gestionados la administración anterior por lo tanto en este momento y como se los dije en algunas entrevistas que me hicieron favor de llegar no tenemos nosotros al interior de la comisión de hacienda todavía un análisis en el que se determine cuál es el déficit todavía no nos lo han hecho llegar por lo tanto yo no puedo dar una opinión si es verdad o no es verdad yo no quisiera ser irresponsable al decir ahorita que con mis cuentas yo digo que no hay un déficit si es que se determina un déficit es importante conocerlo primero para saber cómo se va a cubrir en un momento se planteó un endeudamiento yo considero una decisión muy acertada que el endeudamiento no se haga debido a que necesitamos un fundamento y saber para qué se va a utilizar el dinero y por otro lado que se ha pedido el apoyo de nuestro gobernador Omar Fayad Meneses no nada más por Pachuca sino por los municipios del estado para poder cubrir con los aguinaldos 7 de la noche con 17 minutos hacemos una pausa regresamos con más información que tal a todos nos invitamos a que sigan aquí viendo a ese musical a través de canal 6 comentarios todo lo que pasa en el mundo de la farándula videos y la música que tú deseas ver y escuchar solo aquí en AS musical a través con la calidad y excelencia siempre de TV Cable Hidalguense canal 6 AS musical una nueva opción de televisión ha llegado a Hidalgo y tus amigos y familiares la tienen que conocer pasa la voz somos TV Cable Hidalguense vive la mejor experiencia en televisión e internet por solo 290 pesos al mes 85 canales premium 50 canales de audio 30 canales con calidad digital e internet de uso doméstico de hasta 2 megas de velocidad en esta ocasión te consentimos con una super promoción por tiempo limitado si eres de las primeras 100 personas en adquirir nuestro paquete tu contrato y tu primera mensualidad en televisión van por nuestra cuenta mayores informes al 145 86 23 o acércate a los módulos y carros con nuestro logotipo dale vida a tu televisión al mejor precio TV Cable Hidalguense y tecnología a tu alcance es parte a tu alcance y en la serie ¡Gracias! Queremos darte un mensaje muy importante. La donación de la gente para Teletón ha disminuido en los últimos años y esto dificulta la atención a los niños. Tu donación es la solución. Ven, conoce y únete. Teletón 2016. Teletón 2016. Teletón 2016. Este es un anuncio muy simple y austero porque queremos darte un mensaje muy importante. La donación de la gente para Teletón ha disminuido en los últimos años y esto dificulta la atención a los niños. Tu donación es la solución. Ven, conoce y únete. Teletón 2016. Ya estamos de regreso aquí en Noticias cuando son las 7 de la noche con 22 minutos. Se encuentra en el estudio de TV Cable Hidalguense Canal 6, César Monroy Vega, el secretario de Desarrollo Humano y Social, aquí en el Ayuntamiento de Mineral de la Reforma y Noel García, el ex coordinador de Cultura, también en el ayuntamiento. Señoras y señores, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí en Noticias. Vamos a hablar de un importante evento que tendrá lugar tanto el día de mañana viernes y también el sábado. Antes de platicar con César Monroy y Noel García, quiero invitarlos a ellos y también a ustedes que nos ven a través de la señal de TV Cable Hidalguense Canal 6, a ver la siguiente nota precisamente de este tema que estaremos comentando con ellos. En el marco del inicio de los festejos decembrinos, la presidenta del patronato del Sistema DIF Municipal de Mineral de la Reforma, Arely Maya Monsalvo, invita a todas las familias de este municipio al evento denominado Feliz Mineral, valores, deseos y esperanza, para el encendido del árbol de Navidad, que por primera vez en el municipio y a la par del tradicional encendido de árbol en Pachuquilla, también se llevará a cabo en el fraccionamiento La Colonia. Señaló también que como parte de la visión del gobierno abierto e incluyente, promovido por Raúl Camacho Baños, este año también se llevará a cabo el encendido del árbol en la zona sur del municipio, zona que concentra la mayor parte poblacional de mineral de la reforma. Detalló que será mañana 2 de diciembre, cuando se realice el encendido del árbol en la cabecera municipal de Pachuquilla, donde los asistentes, a partir de las 18 horas, podrán disfrutar del cuento navideño El origen de la Navidad y del coro del Centro Mineralense de las Artes y la presentación de la obra de ballet clásico El Cascanueces, para culminar con el tradicional encendido en punto de las 8 de la noche. Para el sábado 3 de diciembre, se extiende la invitación a la población del sur para acudir al evento del encendido del árbol en las instalaciones del Centro Mineralense de las Artes, ubicado en el fraccionamiento La Colonia, a partir de las 17.30 horas, donde se tendrá una muestra de talleres artísticos y la presentación del cuento El origen de la Navidad, en punto de las 7.30 de la noche. Por lo que finalmente, Maya Monsalvo reiteró la invitación a nombre del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma y del Sistema DIV Municipal, a toda la población, a disfrutar del programa Feliz Mineral Valores, Deseos y Esperanza, mañana viernes y el sábado, con el encendido de árboles de Navidad, en el municipio, y disfrutar en familia, de esta época del año, donde se tienen preparadas sorpresas para los asistentes. Ahora sí, vamos a platicar con el Secretario de Desarrollo Humano y Social del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, César Monroy, y con el Coordinador de Cultura, también aquí en el Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, Noel García. Señoras, ¿qué podemos esperar de este importante programa davideño que el gobierno del alcalde Raúl Camacho Baños y de su esposa, la presidenta del Sistema DIV Municipal? Podemos esperar el programa denominado Feliz Mineral Valores, Deseos y Esperanza. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Es importante rescatar los valores, rescatar la esperanza, y en este sentido, el gobierno que encabeza el presidente Raúl Camacho, está preocupado por llevar acciones sociales que vayan haciendo este rescate y fortaleciendo el tejido social. En este sentido, junto con el sistema DIV, se está trabajando para hacer el encendido del árbol, pero no solamente como tradicionalmente se realizaba en Pachuquilla, sino también hacerlo en la zona sur del municipio, toda vez que el municipio es muy grande, y por ello se desea hacer uno en el fraccionamiento de la colonia, en el Centro Mineralense de las Artes, con la finalidad, como lo dice el programa, primeramente de buscar un feliz mineral, una feliz Navidad para todos los mineralenses, y en este sentido, enfocar todo lo que son los esfuerzos del Ayuntamiento hacia que los niños sean los que más disfruten estas actividades. Por eso, la presidenta del sistema DIV ha estado muy ocupada en que pueda haber aguinaldos y una serie de sorpresas para los niños, para que puedan disfrutar lo más posible estas fechas. Noel García, Coordinador de Cultura en el Ayuntamiento de Mineral de la Reforma. La pregunta es, ¿qué podemos esperar mañana viernes 2 de diciembre? Habrá un programa especial que comenzará en punto de las 6 de la tarde, y que tendrá su punto más importante a las 8 de la noche, cuando el alcalde y su esposa encinan el árbol. Perfecto, justo así es. Bueno, primero, buenas noches a todo el auditorio. Muchas gracias por este espacio que nos brindan. Por instrucción del presidente, como bien lo comentó ahorita el Secretario de Desarrollo Humano y Social, buscamos no solo tener el tradicional encendido, sino que el programa pudiera ser a través de niños también. Entonces, bueno, tenemos un ballet infantil que trae la obra El Cascanueces, con música de Tchaikovsky, y después, previo a, está el cuento El origen de la Navidad, justo con el coro del Centro Mineralense de las Artes, que es un coro integrado por niños y jovencitos, niños a partir de 7, 8 años, jovencitos hasta 14, 15, 17 años, tenemos ahí. Y bueno, finalmente este coro se presenta en punto de las 6, para que todas las familias vengan, lleguen, y bueno, finalmente nos acompañan. Hay escuelas invitadas también, para que puedan presenciar estas actividades. Después tenemos a las 7 en punto el ballet, con el cascanueces, y finalmente el encendido del árbol a las 8 de la noche, con un mensaje de nuestro presidente municipal para toda la población. Comentaba hace unos momentos el secretario de Desarrollo Humano y Social, que una parte importante es descentralizar estas actividades. Entonces, bueno, la idea no solo es hacerlo en Pachuquilla, sino irnos al sur de la ciudad, al sur del municipio, y justo en el Centro Mineralense de las Artes, que se encuentra entre la calle Quetzalcóatl, Iztaxíhuatl y Cali, se va a encender también un segundo árbol, ahí estamos convocando a toda la zona sur, a los delegados, a toda la gente, a toda la población de la zona sur, y finalmente ahí tenemos una sorpresa. Tenemos una muestra de talleres artísticos del Centro Mineralense de las Artes, de las diversas áreas que tenemos como parte de la oferta académica, todos los talleres se presentan con números breves, es un programa de una hora, después viene el Cuento de Navidad otra vez para la gente del sur, y finalmente el Encendido del Árbol. Parte de las sorpresas que tendremos, bueno, son estas. Importante también dar a conocer la vinculación. No solamente este Encendido del Árbol de Navidad se va a realizar en Pachuca, como ya lo mencionaron también en el fraccionamiento La Colonia. Sin duda alguna, tomar también la opinión, pero sobre todo hacer involucrar en esas actividades a la gente que no solamente vive en los alrededores de Pachuquilla. Así es. En este sentido, la presidenta del sistema DIF, Areli Maya, y también en conjunto con el presidente Raúl Camacho, nos han instruido de que vayamos fortaleciendo las actividades a lo largo de todo el municipio. Es por ello que el Centro Mineralense de las Artes tiene ahora más talleres, los mismos que va a haber en la muestra, como lo menciona Noel. Y lo más importante de esto, además de ser una parte artística musical, hay una parte de una familia que se ha ido formando en este mismo centro. Los más de 100 niños con los que cuenta el coro están ya muy integrados, se conocen entre ellos, se conocen los padres de familia de estos niños, y es una cuestión, una magia que tiene especial este coro. Y es algo que también queremos demostrar durante estas actividades. Ver cómo la participación de estos niños, la participación de los padres que llevan estos niños todos los días, que les están dando, mostrando valores, que les están haciendo que cumplan sus deseos al poder participar en este tipo de actividades y que les están dando esperanza, les están dando fe de poderse desarrollar. En ese sentido, el ayuntamiento encabezado por Raúl Camacho está buscando poder fortalecer esto y poder acercarlo a distintas colonias. Ahí el fraccionamiento de la colonia, los vecinos se han puesto de acuerdo, el delegado y los distintos vecinos, para que también ellos, a los visitantes que hay en la colonia, puedan ofrecer también este ponche adicional al que va a llevar la presidencia. La misma participación ciudadana es importante, se ha estado dando. Nosotros, como secretaría y por instrucciones del presidente, nos dedicamos también a tocar puertas de los vecinos, para que los vecinos sepan que ese evento se va a llevar a cabo en esta zona y que sea un evento propio de los vecinos, que haya mayor participación ciudadana, y si vamos de la mano con los ciudadanos, podemos ir logrando más cosas, tanto en la parte de desarrollo social, la parte cultural, y sobre todo la parte que se está buscando hacer y que el DIF está buscando hacer con estos eventos, generar que haya deseos buenos en el municipio y esperanza de que podamos ir mejorando cada uno de los rubros de desarrollo social de este municipio. La invitación pues para estos dos importantes eventos. Bien, bueno, antes de comentar específicamente las fechas y los horarios, creo que es importante dar a conocer a la población que el alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, busca finalmente que con este tema de la Navidad, finalmente llegue un mensaje, un mensaje de paz, un mensaje de unión, que estas fiestas, estas fechas sirvan para promover los valores también dentro de la comunidad, porque es importante. Tenemos una población demográfica importante a la que tenemos que llegar, entonces a través de estas actividades no solo es convocar a un evento, sino finalmente promover los valores, que la gente venga, que las familias se reúnan en los diferentes espacios donde serán encendidos los árboles navideños. El viernes 2, o sea mañana, viernes 2, en punto de las 6 de la tarde, tenemos una cita en el Teatro Chico Mecóbal, que está a un costado de Presidencia Municipal. A las 6 empieza el evento, a las 7 tenemos parte del evento, a las 8 finalmente es el encendido con la presencia de nuestro presidente. Y bueno, en el Centro Mineralense de las Artes, el sábado 3, iniciamos 5 y media, es media hora antes, 5 y media, 6 y media continúa el Cuento de Navidad, y finalmente a las 7 y media el encendido del árbol. Acompáñenos con toda su familia, finalmente es una actividad que organiza el ayuntamiento para toda la población mineralense. Entonces, bueno, pues, feliz mineral. Así es, y como lo dice el programa, hay que tener un feliz mineral, con valores, con deseos y con esperanza. Yo le quiero agradecer mucho al Secretario de Desarrollo Humano y Social de Mineral de la Reforma, César Monroy Vega, y también al Coordinador de Cultura de este Ayuntamiento, Noel García, que hayan venido aquí a TV Cable y Dalguense para hacerles a usted una atenta y cordial invitación para que, como ya lo mencionaron, mañana en punto de las 6 de la tarde, acudan al Teatro Chicomecuatl, aquí en Pachuquilla, pero también al Centro Mineralense de las Artes, el sábado 3 de diciembre, en punto de las 5.30 de la tarde, el evento empezará a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y de esta manera llegamos a la parte final de una emisión más de Notiséis. Yo les hago la invitación para que mañana, viernes, sintonice el canal 6 de su sistema de TV Cable y Dalguense, en punto de las 19 horas. Juntos, tenemos una cita con la información más importante, acontecida en las últimas horas. Mientras tanto, tenemos información, también me está comentando nuestro compañero aquí en la cabina de producción, que contamos con una información muy importante, antes de terminar este espacio de información, una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el municipio de Tulancingo, el Campeonato Champ Car de Automovilismo, que tendrá lugar el próximo domingo en la Ciudad de los Satélites. El próximo domingo, 4 de diciembre, se llevará a cabo en el Autódromo Bosque Celángel, la gran final del Champ Car in Track Days México, en su edición 2016, siendo esta la última de la temporada, donde pilotos del Estado de Hidalgo y de toda la República correrán en distintas categorías, incluyendo una arrancada tipo Le Mans y la carrera estelar, que en esta ocasión será a las 12 horas con 50 minutos. Se llevará a cabo este día 4 de diciembre en el Autódromo Bosque Celángel. A partir de las 10 de la mañana empiezan los entrenamientos y toda la logística del evento. La carrera estelar, en esta ocasión, se llevará a cabo a las 12.50 del día, porque tenemos programada la premiación final de todo el campeonato. En la rueda de prensa llevada a cabo en un conocido restaurante de Tulancingo, se dio a conocer que esta carrera es un evento de responsabilidad social y cuenta con el apoyo de distintas instancias de gobierno, ya que apoya algunas campañas, como la de la lucha contra el VIH y la recolección de juguetes nuevos para ayudar a niños de escasos recursos, ayudando así a la comunidad. En este día realizamos y durante todo el mes de diciembre prácticamente realizamos actividades precisamente para intensificar las acciones en favor del posicionamiento de la prevención de esta enfermedad. También en esta ocasión se hizo una campaña para recolectar juguetes. Todos los pilotos hicieron un evento en sus redes sociales para que sus amigos los apoyaran y les regalaran juguetes nuevos, que no usen batería. La idea es que el piloto que lleve más juguetes se le reembolsará el costo de su inscripción. Este va a ser el premio para que se motiven a recolectar más juguetes. Comentarles que para la Secretaría de Turismo resulta muy afortunado ser partícipe de este tipo de eventos deportivos que por su naturaleza atraen la atención de cientos de personas pero que en su mayoría o de una manera muy señalada son familias, son niños, son jóvenes, son adultos, pero que bueno, atrae finalmente a este sector de la sociedad. Finalmente los pilotos de las distintas categorías dieron sus impresiones de los eventos anteriores, exhortando a la población a que acudan a este evento. Invitarlos a que nos acompañen, es un campeonato, la verdad, muy padre, familiar. Para mí siempre va a ser un placer poder formar parte de campañas importantes como en este caso la prevención contra el VIH. Pues es algo muy especial y ojalá puedan asistir, esperamos no nada más apoyo para juguetes por parte de cada piloto, sino también de los medios si es posible, de familiares, de amigos y pues los esperamos. Invitarlos, como dicen mis compañeros, al próximo 4 de diciembre, a la última fecha del campeonato, entonces los esperamos, gracias. Invitamos a más instancias del gobierno del estado, a más empresarios de Tulancingo, del estado de Hidalgo, a que se sumen a este esfuerzo. Agradezco el trabajo de mi compañera Carla Núñez y también de mi compañero Elay Arechiga en la realización de esta nota que se llevó a cabo en el municipio de Tulancingo. Ahora sí, gracias por estar con nosotros en esta emisión de Notis 6. Que descanse, que tengan muy buenas noches. Gracias.